¡Gracias por ver! Moreno y Castillo, el técnico es Jaime de la Pava, esta es la línea titular de la América de Cali, América de México sale con Martínez, Bardo, Davino, Salgado y Sánchez, en el medio campo de Faria está Hilara y Silva, adelante Blanco y Calderón, el técnico Alfredo Tena, esta es la alineación titular del equipo de las Águilas de la América de México. Por algo hasta último momento no daba el equipo titular Alfredo Tena, y allí veíamos los cambios que ha hecho, vamos a ver de qué forma para el equipo sobre el terreno de juego, y en el América de Cali no nos equivocábamos en dar a Zapata, como una de las posibilidades en el medio campo, acompañando a Edgar Carvajal, y creo yo que para este partido, y jugando de local ante el aliento de su público, en cierta manera se equivoca Jaime de la Pava, porque su equipo, el América de Cali, debe salir a buscar la victoria, para ello tiene que tener el balón, el útil, manejarlo, con hombres hábiles que vayan hacia adelante. Bien Maturana, y bien la intención de Frank Oviedo, pero me parece que hubiese dejado a Edgar Carvajal como único volante de contención, y buscar la ayuda de Rubio, y el Quintana, que sube muy bien por derecha, lo ha sentado en el banco. Esto está a punto de comenzar, allí pita Horacio Elizondo. Efectivamente Rodolfo empieza el partido en Santa Fe de Bogotá, buena asistencia de público a las graderías del Estadio Nacional de Meso Camacho, el Campín de Bogotá. El recorte defensivo, de Faria, el hombre que ponía la pelota afuera, intenta el América, hay recorte de Tulio Davino, tocando en largo atrás, la recuperación de Biafara, la presión de Calderón, el acompañamiento de Jarson González. Este hombre que ven aquí atrás, era Alfredo Tena, al lado de la línea de marcación del terreno de juego. Está ahí, el toque largo busca ese balón, en esta oportunidad, ese es el número 4 Salgado. Que se ha acostumbrado a ir muy bien sobre el sector derecho, va a cubrir las espaldas de Pavel Pardo, que se va a proyectar por ese sector. Les acompañamos a través de PSN, Rodolfo Martín en los comentarios, y Gonzalo González, acompañándoles a través de Panamerican Sport Network. El ganador de esta llave se va a enfrentar al ganador de la llave, Nacional de Montevideo, Bolívar de La Paz. Un partido que se juega el día de mañana, Rodolfo. Sí, bueno, y tendrá que el equipo de Bolívar en casa, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, dar vuelta a un resultado de 3 a 0, por el momento favorable al conjunto de Hugo de León. Bueno, vamos a ver la terna arbitral de este compromiso. Es Argentina Horacio Elizondo, Daniel Gómez y Claudio Rossi. Daniel Gómez, el sargento, como juez de línea, esta misma terna arbitral estará el día de mañana. Aquí está el centro. El disparo desde media distancia de Estai, el recorte defensivo de Biáfara. La salida de Oviedo. El complemento de Maturana. El pase en profundidad buscando el Tigre Castillo. Se proyecta el Tigre Castillo, Salgado que marca, Salgado, el Tigre, el Tigre, Salgado, pisa el área. Le quitaron la pelota de Faria que viene ahí. Se tiró Jairo Castillo. Viene cerca de la jugada Horacio Elizondo. Hace que siga la misma. Veo que Andrés Silva, el uruguayo, está metido entre José Luis Salgado y Julio Davino. No aparece en el medio campo si lo hace Marcelo de Faria. Bajando y ayudando por sector derecho. Dejando que Cuauhtémoc pueda pivotar sobre derecha o izquierda indistintamente. De acuerdo a la posición de Fabián Estai. Hay tiro de esquina. El primero que favorece a la América de México y el primero del partido. Se toman todo el tiempo del mundo los muchachos de la América de México. Que con este resultado al comenzar el partido están clasificados. Salgado, Fabel Pardo, el hombre que va a cobrar por parte de la América de México. La silbatina aquí en el Nemesio Camacho, el campín de Bogotá. El cobro de Salgado. Muy cerrado, siempre cobra este hombre buscando siempre a Cuauhtémoc Blanco. Y salió bajo, pero recordemos que el 2-1 que definió el partido de ida en el Azteca. Lo vino precisamente en un centro, al primer poste elevado y en la peinada hacia atrás del polémico Cuauhtémoc Blanco. Diego Gómez. La busca el Tigre Castillo. Aquí está de Faria. El brasileño sale jugando. La marcación por parte de Maturana. El toque de primera buscando la proyección de Calderón. José Luis Calderón. Es una de las novedades, Gonzalo. La inclusión de Marcelo de Faria. Por ello es que se tenía el equipo titular tan callado al juego que uno hasta último minuto. La pelota la tiene en este momento la América de Cali. Zapata que no puede con el balón. Está y que se la quita. Entrega para Blanco la marcación de Piafara. Le caen dos hombres encima. Uno de ellos es el Panzer Carvajal. Y Cuauhtémoc no acepta disculpas. Justamente con John Biafara, Cuauhtémoc Blanco había tenido los primeros encontronazos en el Azteca. Volvían a encontrarse y desde atrás el número tres de la América de Cali. Hacía contacto con el número diez de la América de México. Hay falta cerca de la línea de marcación del área grande de la América de Cali. Una falta peligrosa sobre la portería que defiende Diego Gómez. Indica el señor Elizondo de la Argentina, árbitro que dirige este compromiso. Vamos a ver quién va a cobrar. Puede ser o Calderón o Pavel o el mismo Cuauhtémoc Blanco. Los tres están cerca del balón. Se va acá a Calderón. Va a ser Cuauhtémoc probablemente quien le entre desde allí. Inclusive está y también le puede pegar de media distancia. Sí, sí, sí. Un hombre que le pega muy bien desde esa distancia inclusive también al chileno. Estamos a través de PSN para toda América Latina. El cobro es de Cuauhtémoc Blanco. Aquí está el disparo. Cerrado ese balón. Con peligro. Llevaba el disparo. Llevaba el disparo de Cuauhtémoc Blanco. Y la ciudad que bajaba precisamente para el número diez y capitán de la América de México. Que sale definitivamente con Pablo Iparo sobre banda derecha. Claro que el número trece adelantándose hasta la zona de medio campo. José Luis Salgado por su costado izquierdo. Junto a él Andrés Silva. Encajado el uruguayo al lado de Julio Dávino. Marco Antonio Sánchez Yacuto marca la punta izquierda. Rodrigo Lara es el hombre que va a patrullar por delante del uruguayo en la zona media del terreno de fuego. Marcelo de Faria que se juega por banda derecha como apoyo en ataque y en defensa. Fabián Estáis que se tira por izquierdo. Y al tirarse por izquierda el chileno es Cuauhtémoc Blanco el que va a buscar la posición ofensiva por sector derecho. Dejando que José Luis Calderón. El argentino vaya por la zona izquierda o que vaya en punta a punta por el centro. La pelota la va a poner en movimiento el América de Cali. Buena asistencia al Nemesio Cabancho El Campín. Unas treinta y cinco mil, cuarenta mil personas han venido. Algunas personas han llegado desde la ciudad de Cali. Está distante Cali de Bogotá, unos seiscientos kilómetros. Pero por carreteras son como dieciocho horas subiendo la cordillera. Cuando no se atranca la línea. La pelota la tiene Oviedo. Entrega mal a Isaac Lateral que favorece al América. La pelota la busca Maturana. Juega en esta ocasión con el cantante. El cantante en la maniobra individual sigue el cantante. Buscaba a Castillo el recorte defensivo de los hombres del América de México. La salida de Stey. La marcación del Panzer Carvajal. No lo quieren tocar a Cuauhtémoc. Lo tratan con mucho cariño los hombres del América. De Faria. José Luis Calderón en el disparo abajo. Seguro Gómez se queda con esa pelota. Con simpleza llegó el América de México. Solamente con José Luis Calderón como punta a punta. Tratando de generar fuego en esa zona media. Va a llegar el apoyo desde atrás de Marcelo de Faria. Que combina con el argentino. Y este que media vuelta intenta sobre la portería de Diego Gómez. Por la pelota a rodar el América de México. Stey. Que la busca. La pierde. Maturana que se queda con ese balón. Toca con el flaco Viedo. La marcación de ese número 14. Sánchez Yacuta. Pelota sale del terreno de juego. Se produce en esta oportunidad de saque lateral para las Águilas del América de México. Inclusive Gonzalo balancea bien el América de México. La posición defensiva. Porque cuando Pablo Ricardo se tira a marcar por el sector derecho. Marco Antonio Sánchez Yacuta se tira por el sector izquierdo para colaborar en el medio campo. Salgado. La pelota suelta atrás. Diego Gómez. La pone a rodar por ese costado para que salga jugando Gerson González con espacio al frente. Tiene la marca José Luis Calderón. El complemento en la salida de Zapata. El cruce al otro lado para que no va la pelota. Masiri. Masiri. Encara la marca de Stey. Toca al centro. Busca el flaco. El flaco para Maturana. El disparo de Maturana buscando al tigre. El tigre. El disparo del tigre. Es bueno tener la pelota para el equipo de Jaime de la Pava porque puede aprovechar esta instancia y lo demuestra en esta jugada que termina con disparo desviado. Pero sale con Masiri marcando punta izquierda en esa línea de cuatro. Gerson González lo hace sobre zona derecha. Alex Posada que fue el preferido a Pablo Navarro en su posición del suspendido Wilmer Ortegón. Junto a John Diáfara en el centro de la defensa por delante de Diego Gómez. Dos volantes en el medio de contención y de creación también. Porque me temo Wilmer Zapata va a intentar aprovechar su posibilidad de llegar a la parte de los campaninos. Aquí está llegando el cantante. El cantante. El disparo que pega en el palo. Se salva el América de México. Volvió a encontrar y esta vez a través de Leonardo Fabio Moreno la posibilidad por izquierda del conjunto de Jaime de la Pava. El poste izquierdo de Cristian Martínez le está negando la apertura del tanteador al equipo local. Y se hace bien el hueco. No alcanzan a cerrar tres hombres. La suerte está con el América de México. El centro. El recorte de Piafara. La pelota que la tiene en este momento Calderón. En el área grande. Gerson que marca. Toca atrás. Se apoya en Pavel Pardo. Pavel para Stey. Stey para Defaria. Defaria saca el zapatazo. Gómez que se tira. Se tira. Tiro de esquina para la América de México. Tiene tanta disposición y buena velocidad Marcelo Defaria para ponerse frente a la portería de Diego Gómez. Que llega ahora el América de México con facilidad para provocar este nuevo tiro de esquina. Veo mal parada la defensa de la América de Cali. Ahí está el problema. Alex Posada. La elección de Jaime de la Pava. No está cumpliendo una buena performance. John Biafara está desubicado porque lo ve totalmente desubicado al número 15 de la América de Cali. Aquí está el cobro del tiro de esquina. La marcación de Zapata sobre Defaria. Bien atrás Gómez. Tranquilo. Cuando hubo una falta que sanciona el señor Elizondo de la Argentina esta terna. Rodolfo estará el día de mañana en la ciudad de Barranquilla. Como árbitros del compromiso entre Junior y el Atlas. Y será Daniel Jiménez el que dirija allí. Horacio Elizondo es el que está dirigiendo esta noche aquí. Por supuesto polémico el arbitraje que según Alfredo Tena no va a ser favorable al equipo mexicano. Vamos a ver. Porque por el momento creo el argentino está dirigiendo bien cerca de la jugada. Ahí veíamos precisamente a Daniel Jiménez. Quien está ayudándolo en esta banda. Claudio Rossi está en la banda puerta. Mabel Parto. Es el hombre que va a poner la pelota a rodar. La tiene Calderón. La aguanta. La marcación de Biáfara. Biáfara que le quita la pelota. Está cerca Maturana. Juega con este. Entrega con el Panzer Carvajal. Carvajal toca en corto de nuevo para Maturana. Maturana que se proyecta. Zapata. Maturana. Bautemo que arranca. Recuperando la pelota. Sánchez Yacuta. De nuevo la recuperación por parte de la América. Gantavino. Sánchez Yacuta. Raúl Rodrigo Lara. Recupera el flaco Biudo por parte de la América de Cali. Sigue el flaco en maniobra individual. Se va cerca del área. Lo tumbaron. Lo bajaron. La pauta. El segundo el 14. Sánchez Yacuta. La colabina amerita la tarjeta amarilla. Y la tarjeta amarilla sale inmediatamente para Marco Antonio. Sánchez Yacuta. Un hombre que recupera para el equipo titular al Fuego Tónico. Sobre Franky Oviedo. El que tiene que venir a ocupar el sector derecho. Que teóricamente estaba encargado para Orlando Maturana. En estos primeros 11 minutos. Casi 12 minutos de juego. Vuelve a demostrar un juego opaco. El número 7 de la América de Cali. Me refiero a Orlando el Pony Maturana. Repitiendo casi lo que hizo en el partido de ida. En el Asteca. Tuvo partido en el Asteca. Le quedó grande el Asteca a la Asteca. Ni el mismo se encontró. No. Aquí está el cobro de la falta. Recorte defensivo de Pavel Parto. La recuperación por parte del América de Cali. Por intermedio de John Diáfara. Levantando esa pelota en el área. El anticipo en la marca de la zona defensiva. Está ahí que sale jugando en el complemento. Entregando para Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc que se proyecta. Aquí está Cuauhtémoc. Masiri marcando. Cuauhtémoc encarando. El cruce al otro costado. Buscando la llegada de Pavel Parto. Va a haber una proyección ofensiva por parte de la América de México. Centrando el cabezazo. Gol. Qué forma de pegarle al balón de Cuauhtémoc Blanco. Gol de la América de México. Gol. De Cuauhtémoc. Gol de la América. América de México. Uno. América de Calicero. Venimos hablando precisamente de la descomposición defensiva que tiene Alex Posada y John Biafara en el centro de la saga de la América de Cali. La rotación que hace América de México una vez que pasa la tres cuartas partes del terreno de juego. Puede más que ese estaticismo que propone el equipo de Jaime de la Pava en sector defensivo. Y allí está pagando las consecuencias porque una pelota que se juega por izquierda se va hacia la derecha donde aparece Pavel Pardo en un centro templado, bien organizado. La cabeza que se levanta perfecta de Cuauhtémoc Blanco. Ortodoxamente hacia abajo la pelota que le pica a Diego Gómez y se transforma en el 1 a 0 aquí en el Campín. La pelota la pone en movimiento el América de Cali. La marcación de Raúl Rodrigo Lara sobre el flaco Viedo. La sanción al árbitro. Posada está jugando el partido, Rodolfo. Bueno. Al menos está en la línea. Voy a indicarle que tiene problemas no solamente a la esposada sino que se los traslada a John Biafara. Porque el número 3 se ve forzado a tratar de cubrirlo por detrás al número 15, a la esposada, el hombre que ha preferido en lugar de Pablo Navarro para sustituir a Wilmer Orpegón. Yo me hubiese quedado con Pablo Navarro así como también con Rubiel Quintana en lugar de William Zapata para este partido especialmente. Aquí está el cobro Maturana, el centro al otro costado buscando a alguno de sus compañeros. Hay recorte defensivo del América de México, sale jugando. En esta oportunidad Cuauhtémoc Blanco envía para que se barre en la marca. Le quita la pelota al Panzer en el complemento jugando con Gerson González. Aquí está Gerson, el flaco. El flaco Viedo continúa maniobrando, toca atrás, se apoya, es en Zapata. Recupera Blanco, juega con Stey. Stey deja la pelota en corto para que mueva el esférico, es Babel Pardo. José Luis Calderón, Babel de nuevo, Calderón, Babel. Está ahí, recibió mal el balón, recupera es el flaco Viedo por parte del América de Cali, sale jugando Viedo. Sigue Viedo, se va Viedo en cara a la marca de Babel. Acompaña la jugada el Tigre Castillo. Aquí está el Tigre, Maturana en el apoyo. El toque para el Tigre, llegando el América con la pelota prolijamente manejada hasta el momento. El centro, rasante recorte defensivo. Y sale jugando por este costado, es Sánchez Yakuta. Entrega mal, recupera de nuevo. Es Raúl Rodrigo Lara por parte del América de México. Yakuta. Al centro, jugando. Moviendo la pelota, Stey. Stey en posesión del balón. Cruza ese esférico al otro costado, buscando a Coctemo. El testazo de Coctemo Blanco. Lo veo muy suelto a Coctemo. Los hombres del América no lo quieren tocar. Tiene buena rotación el equipo mexicano cuando cruza la mitad del terreno de juego, Gonzalo. Y se para muy bien atrás, haciendo una marcación zonal con mucha dedicación. Por el momento dominando el partido y ganando una sede, que es lo importante. Aquí está llegando Maturana. El centro, atrás. El recorte de Silva. Qué tranquilidad el equipo de Alfredo Tema. Y eso es lo que en cierta manera me sorprende. Confiado en sus posibilidades, atrás bien parado, marcando en forma zonal. No saliendo desproporcionadamente hacia adelante. Y una vez que cruza con dominio del balón, la mitad del terreno de juego, rota bien, busca los espacios. Trata de triangular y de desequilibrar en la velocidad. Ya sea de Coctemo Blanco o de José Luis Calderón. Sale jugando el América de México. En esta oportunidad está ahí el hombre que más mueve la pelota. El disparo que saca buscando la proyección de Coctemo. El recorte en esta ocasión por parte del Panzer Carvajal. La salida de Pout Masiri. Más adentro que nunca Coctemo Blanco. Tratando de quebrar con velocidad esa disposición defensiva que tiene el América de Cali. El recorte del Tigre Castillo. Moreno el cantante. Gerson González. Zapata cerca. Juega con el Panzer. El Panzer que no la puede controlar. Maturana que está en la recepción del balón. Maturana que la recibe. Entrega ese félico para que salga jugando Masiri. Aquí levanta el turco el balón. Castillo que no llega. La pelota que sigue de largo. Va a poner la pelota a rodar Martínez. Aquí está este hombre. Alfredo Tena. El capitán furia. El equipo del América salió de la liguilla del campeonato mexicano. La única forma de salvar la cabeza. O el puesto. Es pasando a la siguiente rota. Sí, ha quedado eliminado de la liguilla del verano 2000. Perdió con Necaxa 2 a 0. Es el primer fracaso de Alfredo Tena. Y creo que la directiva de la América de México. Junior Teófro. No le va a perdonar un segundo fracaso consecutivo. Especialmente porque esta Copa Libertadores de América. Da muchísimo dinero. Y para las arcas del club. Eso es indispensable. Oviedo. Sigue Oviedo. Dejando a Stagg en el camino. Se va en la maniobra individual. Acompaña Zapata. Prefiere jugar con Gerson González. Espera el Tigre Castillo. El Tigre cruza la pelota. La llegada de Oviedo. Atrás Martínez. Sin ningún problema. Controlando ese balón. Sale jugando. En esta ocasión es Tefaria. Ahí lateral que favorece a la América de México. Tefaria va a poner la pelota a rodar el brasileño. Toca con Pavel Pardo. La sigue moviendo el mexicano. Elizondo el árbitro. Hasta el momento. Manejando bien el partido. Sánchez Yacuta. Cuauhtémoc. El anticipo en la marca por parte de Posada. Raúl Rodrigo Lara. Pavel Pardo. Está ahí. Está ahí de nuevo. Busca cómo llegar con claridad del América. Aquí está el disparo de media distancia de Calderón. La pelota a lo profundo. Buena jugada de vuelta. Rápido en los movimientos ofensivos de la América de México. Tratando de desmarcarse de cualquier uno por sector derecho. El pavisazo hacia atrás. Bien puesto para la libertad con la que llega José Luis Calderón. Y nuevamente dejando de manifiesto que la defensa de la América de Calderón parece no estar en su noche. Maturana. Gerson. Sánchez Yacuta al frente. Raúl Rodrigo Lara también marcando. El apoyo del Panzer Carvajal. La proyección ofensiva por parte del Tigre Castillo atrás. Se apoya en Masiri. Está ahí. El cruce al otro costado. Para el flaco Viedo. Flaco toca la pelota. Mueve con Gerson. El centro de Gerson Martínez. Que la ve pasar. Bueno, creo que eso es una evocación en el planteo que tiene la América de Calderón ahora. El pelotazo largo buscando el segundo poste a que vaya a entrar alguien y tocar de cabeza. Ya sea para el disparo directo a portería o la habilitación hacia atrás. Para un hombre que pueda llegar de segunda línea de ataque. La América de México que no lo va a dejar privar en ese sentido. Porque está bien parado el equipo de Alfredo Teno. Casi con dos líneas. Con muy corta distancia entre uno y otro. Donde no puede ingresar como un intendente del equipo colombiano. Gerson González de nuevo en la proyección por parte de la América de Cali. Toca el largo. Juega en profundidad. Silva en el recorte defensivo. Complemento de Stey. Salida de Pavel Pardo. Calderón. Sigue moviendo la pelota. Sánchez Yacuta. Jugando con Cuauhtemo Blanco. El toque de Cuauhtemo. Buscando a Stey. Fabián Stey el chileno. Juega con Pavel Pardo. Acompaña de Faria por el otro costado. Prefiere jugar con Calderón. Le quitan la pelota. Anticipo de la marca. Del jugador Posada. Comete falta Posada. Que sanciona al señor Elizondo. Es una falta peligrosa cerca del área grande. Sobre Calderón. Sobre el argentino José Luis Calderón. Sale a destiempo nuevamente Alex Posada. Un hombre que no había sido regular en el equipo de Jaime de la Pava. Y que no sé por qué lo ha puesto de titular en un partido tan importante como es este frente a la América de México. El América de México con este marcador. Que tiene suponiendo que termine el partido así. Es la primera vez que gana. O que llegue a ganar. O llega a ganar por primera vez como visitante en Copa Libertadores. Aquí está conformando la barrera. En esta oportunidad. El América de Cali. Aquí está el cobro. La pelota que pega en la barrera. Pavel Pardo. Pavel la maniobra individual. El recorte defensivo de los hombres de la América. Sale jugando ese Flaco Viedo. Acompaña la jugada con Maturano. El Flaco Viedo. Tiene espacio al frente. Mueve la pelota. Raúl Rodrigo Lara. También defando. El Flaco. El Flaco que llega. El disparo del Flaco. La pelota. Una jugada que creo que debió ser mucho más rápida de lo que trataron de hacerla. Juan Joviedo y Orlando Maturano. Claro que la debilidad mental para pasar rápidamente el balón del número 7 de la América de Cali. Termina solamente en esto. Un tiro de esquina por el conjunto local. Everson saca el disparo. Pega en Stey. Silva en el recorte. El Panzer Carvajal. La llegada de la América de Cali. Mucha pierna por el centro. Abren con el Tigre. El Tigre levanta el centro. El recorte defensivo en esta ocasión del jugador Salgado. La tiene Maturana. Pega en depar. Y hay tiro de esquina que favorece a la América de Cali. A cobrar Maturana. El recorte desde el fondo. Por parte de Silva. Hay una falta que favorece a la América de México. Sanciona el señor Elizondo. En aquella jugada anterior, la cual recalcábamos anteriormente. La América de México se había ido con 4 o 5 hombres adelante. Que no habían tenido retorno. Y se quedan lentos en la recuperación del balón. Y en el traslado. Orlando Maturana y Frankie Oviedo. Una buena instancia que no puede aprovechar en el contragolpe la América de Cali. Quizás porque tenga precavidamente otro sistema de juego. El equipo de Jaime de la Pava. Y no se han ido a buscar en el contragolpe. Como podría haberlo visto precisamente a través de estos dos hombres. De Faria. Masiri que está quitando el espacio. Miren ustedes lo que acaba de hacer Masiri. ¿No estaba cerca de Elizondo? No, estaba precisamente Claudio Rossi. Y prácticamente en los ojos, bajo la tinta mirada de Claudio Rossi. Juan Masiri prácticamente lo pone detrás del cartel comercial. Al hombre de la América de México. Yo creo que Rossi no vio la jugada. O no la quiso ver. O no la quiso ver. Aquí está Steyer. El centro de Steyer. Miren ustedes. Está llegando la América de México como llegue. Como quiere llegar. Y a la hora que quiere. Está como quiere estar. Como dice en México. Los dos entres de la América no están funcionando. No, a toda la defensa. Allí vamos a ver en la repetición como están prácticamente empujando. Jugando al toque y me voy. Para dejar saltar a un hombre de la América de México tranquilo. A buscar en el cabezazo. El cabezazo fue de Faría. Atrás. Y a Fará. Con Calderón. Produce el saque de portería a favor de la América de Cali. Sale jugando en esta ocasión. Pesadamente la América. Parece visitante la América. Masiri. Castillo. Pierde la pelota. La recuperación de Salgado. Aquí está moviendo el ejército de la América. La América de México. Calderón. Está ahí de nuevo. Está ahí que llega. Está ahí. Está ahí sobre el área. El anticipo en la marca de Diáfara. Que se me hace que se tiene que triplicar en el fondo. Tiene un grave problema Don Diáfara. Porque lo ve totalmente desubicado Alex Posada. Y tiene una preocupación inmediata de ir a cubrirle el espacio. El hueco que deja el número 15. Babel Pardo. En la proyección y en la llegada. Toca con De Faria. De Faria. Levanta el centro al corazón del área. El recorte de Diáfara. Llega de nuevo el América. Está ahí. De Faria. De Faria. El centro. Atrás. Gómez que mete la mano. Gerson que no alcanza a llegar a ese balón. Se produce el saque lateral a favor del equipo del América. Gerson que no alcanza a llegar a ese balón. No salió en toda su circunferencia al balón cuando manda el reglamento. Para que se considere a pelota afuera. Vamos a verlo aquí en esta instancia repetida. En el centro buscando el segundo poste. Que alcanza a sacar con una mano así es Diego Gómez. Hugo lateral. Definitivamente lo dio el árbitro Rodolfo. La pelota la tiene. Está ahí. Está ahí. Va a levantar el centro. No. Prefiere jugar atrás. Buscando la proyección. En esta ocasión de Pavel Pardo. Se va a reunir en esta oportunidad. Es Masiri. Acompaña Zapata. Masiri con la pelota en sus pies. Blanco que marca. Le deja en el camino. Y de paso le da una caricia. Castillo. El plato viedo. Pavel Pardo en la marca. También Raúl Rodrigo Lara. Juega con Castillo. Castillo pisando el área. Encarando la marca. Se va hasta el fondo. Miren lo que acaba de hacer Castillo. Es interesante observar como en esta jugada. Precisamente. La América de México está cubriendo bien hacia la zona defensiva. No le deja espacio a donde pueda circular convenientemente Jairo Castillo. Y lo obliga prácticamente a irse sobre la banda. Y a provocar él mismo esta situación. Con ese disparo que fue absolutamente desviado. 26 minutos. Y esto está 1 a 0. Ganando la América de México. Y la situación se le complica a la América de Cali. Martínez moviendo la pelota. Atrás. El esférico que lo tiene es Cuauhtémoc Blanco. De Faria. Pavel. Stey. Stey sigue. Cruza la pelota. Para Sánchez Yacuta. Otra vez Fabián Stey. La marca del Panzer. Sánchez Yacuta. Atrás. Jugando con Raúl Rodrigo Lara. Moviendo con De Faria. Viene el tigre a la marca. De Faria que aguanta. De Faria que toca atrás. Con Salgado. Salgado. Rápidamente se desplota del balón. Dejándolo en los pies de blanco. Aquí llega el América de México. Hay una falta. Sí. Hay destrucción. Vamos a ver si la cobra Horacio Elizondo. Existe. Fue Pavel Bardo a buscar la devolución de esa pretendida pared que había tirado. Llegó el encontronazo por llamarlo de alguna manera con el defensor de América de Cali. Y va el número 13 de la América de México al suelo. Esa rotación y ese cambio de ritmo, ese cambio de velocidad que propone la América de México cuando cruza la mitad del terreno de juego. Es lo que no puede dominar por el momento la defensiva o el sistema defensivo de la América de Cali. Aquí está la jugada. Cuauhtémoc que comunica con Pavel. Pavel rápidamente buscando la pared. Va a buscar la devolución. Y se encuentra de repente con el defensa que estaba parado. Y me parece que era Alex Posada, si no me equivoco. El que estaba allí, que no sabía a dónde estaba parado. Considera la falta Horacio Elizondo. Y a balón parado tiene una posibilidad nuevamente el conjunto de Alfredo Teno. Va a cobrar en esta ocasión. Es Cuauhtémoc Blanco. Sánchez Yacuta le está dando instrucciones. Se conforma la barrera por parte de la América de Cali. Es un tiro peligroso sobre la portería que defiende Diego Gómez. ¿Le va a pegar Cuauhtémoc o está ahí? Uno de los dos. Elizondo midiendo la distancia. Cuauhtémoc en el cobro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del América de México! Cuauhtémoc Blanco consigue el segundo para la América de México. América de México 2. América de Cali 0. Se llama Cuauhtémoc. De nombre. Blanco de apellido. Nació un tepito. Pero qué bien que le pega con el botín derecho. Parte interna del mismo. Lo dejó parado, arrodillado a Diego Gómez. Y pone el 2 a 0 sobre el minuto 28. Para darle una victoria ahora casi tranquila al equipo de Alfredo Tena. Nadie se lo esperaba. Que viniese la América de México a proponer el partido. A ser protagonista. A buscarlo en velocidad en zona defensiva de la América de Cali. Y comprometer su paso a cuarto de final de esta manera. La pelota la tiene en esta ocasión. Es Maturana Maturana en medio de un bosque de piernas. Intenta centrar el recorte defensivo de Raúl Rodrigo Lara. La pelota que sale del terreno de juego para que haya lateral. Zapata, el hombre que va a poner la pelota a rodar por parte de la América de Cali. Juega en esta oportunidad tocando con el flaco Oviedo. Zapata, Oviedo. De Faria en la marca. Zapata que se queda con el balón. Zapata que la lucha. Finalmente el anticipo de De Faria le quita la pelota. Recupera de nuevo Masiri. Toca con el Panzer Carvajal. Saca el disparo. El Panzer. La pelota muy arriba. Lo profundo. Saca de meta. Es una opción, una doble opción que tiene el Panzer Carvajal. No solamente maneja los tiempos defensivos. Por delante de la línea de cuatro. Sino que también tiene proyección. Y provoca con disparos de larga distancia. Martínez. Vía Fará. Oviedo. Masiri. Abriendo la pelota a la América de Cali. La salida es lenta del equipo rojo de la Sultana del Valle. El toque en profundidad para el Tigre. La número siete, Maturana. El disparo a media distancia. Sale un tirito fácil a las manos de Cristian Martínez. Creo que vuelve a demostrar Orlando el Pony Maturana. Que es uno de los hombres más inteligentes que existen hoy en el fútbol colombiano. Para esconderse. La pelota la tiene Masiri. El centro de Masiri. Sigue jugando en la América de México. Pavel Pardo juega en profundidad. Blanco. Está ahí. Está ahí. Blanco. Blanco está ahí. Tocando la pelota. Jugando con Pavel Pardo. Atrás para Sánchez Yakuta. Raúl Rodrigo Lara. No puede pasar. El Paco Viedo que está en la mitad del camino. Ahí saque lateral que favorece a la América de México. Aquí está Sánchez Yakuta moviendo la pelota. Juega con Stey. Sánchez Yakuta. Otra vez. Luchando la pelota Sánchez Yakuta. Stey. El pase largo en profundidad. Gómez que sale y se queda con ese valor. Creo que de lo que acabo de decir Gonzalo. Se ha enterado todo el campino. Y el único que no se ha enterado. Ni en este partido. Ni en el que disputaron en el Azteca. Es Jaime de la Cava. Está ahí Fabián. De Faria. Mueve la pelota Pavel Pardo. Se proyecta Pavel. Sigue Pavel. Toca con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc levanta el centro. El recorte de Biafara. Ay Dios mío. Y lo único que le falta a la América de Cali ahora. Es un gol en contra. Está tan descompensado en el sector defensivo. Que John Biafara no sabe si pegarle a la pelota con derecha o izquierda. Sacarla para atrás o para adelante. Está un tanto desconcertado el conjunto de Jaime de la Cava. 2 a 0 está ganando la América de México. Y creo que el resultado está todavía por verse. Una América de México que si aprieta un poco más en ataque. Acá podemos tener un marcador mucho más amplio. Cerrado el cobro de los tiros de esquina siempre en la América de México. Está ahí. Busca la pelota. Deja para Pavel Pardo. El anticipo en la marca. Por parte del flaco Viedo. Se produce lateral. Que favorece a las águilas de la América de México. En la América de Cali. En la fecha del torneo colombiano. En la fecha del fin de semana pasado. Empató en la ciudad de Palmira con Millonarios a un gol. La pelota la tiene Fabián Stey. La recuperación de John Diapara. No la puede controlar el moreno jugador de la América de Cali. El esférico sale al tiro de esquina. Quedó tercero el equipo de Jaime de la Cava en el torneo local. Sigue... Bueno, está primero ahora el Deportivo Cali con 26 puntos. El Deportivo Cali con 26 puntos. Discúlpeme. Y segundo el Tolima con 23. Va a cobrar Pavel Pardo. Gómez. Bien. No se complica la vida. Está ahí que la busca. La Rabona. Y olé. Oviedo. Gerson González. Hueca en profundidad. Gerson. Buscando al cantante. Yo digo una cosa, Rodolfo. Permíteme decir algo. Lo escucho. Pero con mucha atención. No sé por qué Jaime de la Pava en la segunda parte de la Copa Libertadores de América cambia el equipo, especialmente la delantera. ¿Por qué lo saca Salazar, hiciste? Sí, señor. Salazar se entiende mejor con el cantante. Totalmente de acuerdo. El Tigre. El Tigre juega muy suelto, muy su partido. Es para otro tipo de táctica. Y Rubiel Quintana, ¿dónde está? ¿Y Navarro dónde está? ¿No está viendo la defensa de la América que es... Es una gelatina. Pero por el momento se ha equivocado en discutirle el balón en la mitad del terreno de juego al equipo de Alfredo Tena. Y es allí precisamente donde está perdiendo la batalla. Por el momento, digo. Maturán apareció. Ahí. Oviedo. Gerson González. Gerson. Gerson. Levanta al centro, al área. Está llegando en esta ocasión el cantante. El cantante levanta buscando a Castillo. Tefari. En el anticipo se queda con la pelota. Castillo está con la pelota. Tefari. 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 La lucha personal con los defensores mexicanos que en tratar de brindar algo más positivo para los equipos. Aquí está moviendo la pelota. Y sí. El campeonato vacío. El campeonato sin problemas. La controla el arquero Cristian Martínez, el juvenil arquero de la América de México. Ríos. Osvaldo todavía está en proceso de recuperación. El arquero titular de la América de México. Sí, está prácticamente ya recuperado de su hombro. Graveciante había tenido en su hombro Adolfo Río. Adolfo se había disemido en un campeonato con Gabriel y González en el partido de la primera fase frente a la Límpia de Cáceres. Se coloca a todo el mundo en el área grande. Mucho congestionamiento. Vamos a ver qué pasa en este cobro. Gerson. Maturana. El cobro este, el poni Maturana. El recorte defensivo de Silva. La salida desde el fondo por parte de Calderón. José Luis Calderón. Bien. Aplica el premio. Calderón. Entrega atrás buscando a Coltudo Blanco. No alcanza a llegar a ese balón. Se produce lateral. El flaco Diego, el hombre que cobra por el América. Juega con el Panzer Carvajal. Cruza la pelota el Panzer buscando la proyección de Castillo por ese costado. Bien el trabajo de Defaria. Limpia el área. Juega en largo. Atrás Gómez que sale. Aquí está jugando el arquero de la América. En profundidad buscando la proyección ofensiva. Por parte de Castillo. Castillo con Maturana. Maturana que se quedó un poquito enganchado atrás. El recorte de Silva. El complemento es la salida por parte del jugador Defaria. Está jugando bien el América de México. Es generoso en el despliegue físico del equipo de Alcoboteno. Baja muy bien y convenientemente. Me sube Defaria por la derecha. Lo hace por la zona izquierda. Hasta el Luis Calderón. Llega en este momento Maturana. El centro de Maturana. El recorte de Silva. Maturana de nuevo que captura la pelota. La marca de Defaria. Defaria marcando. Maturana centrando el testazo del cantante. Sobre la portería que defiende Martínez. Y que difícil que es quebrar esa hegemonía defensiva. Que tiene la América de México. Para la gente de Jaime de la Cava. Un sistema muy ordenado. Es sencillamente lo que propone la pelota. No solamente en la marcación final. La defensiva de los cuatro. De atrás. Como están parados los cuatro. Sino también en el trabajo que va a ser más sobre el Javier. Bajando los metros. Porque me dio el derecho. Y haciendo una espaciosita en el banco a la zona izquierda. Un buen trabajo está haciendo Javier Mestay. Defendiendo la pelota inteligentemente. Y fundamentalmente en la mitad del centro. Llega Cuauhtémoc el centro. No hay nadie por ese costado. Rodolfo. Mire usted como llega la América de México. Está jugando como en el Azteca. Sin ningún problema. Buen partido en la América de México. En la América de Cali no se halla todavía. Está totalmente parado. Y totalmente desconcentrado. Perdido atrás. Zapata. El flaco Viedo. Sigue el flaco. Raúl Rodrigo Lara en la marca. El toque del flaco. Jugando con el Tigre Castillo. Tiene a Salgado. También a Defar y acompaña a Masiri. Intenta mejor el desborde. Y la individual toca hacia adentro. Busca el poni. Maturana. La pelota sigue. Maturana se va. Está ahí en la marca. Maturana en el quiebre. Ventaron la pelota. Hicieron el 1-2. Y se queda con la pelota. En esta ocasión Coltego Blanco. La marcación de Zapata. Ahora aparece por la izquierda. Cuauhtémoc Blanco. Dejando que se escore un tanto. Hacia el centro derecha. Fabián Stag. Son inteligentes los movimientos. Que tiene la América de México. Inclusive cuando pierde la posición del balón. Es inteligente el planteo táctico. Del equipo de Ayodotena. Bajando en forma triangular. Y no dejando espacios. A donde pueda circular. O tratar de jugar. En la América de Cali. La lucha Pavel con Masiri. De Faria que viene. Ahí por ejemplo había perdido la pelota. Pavel Pardo. Y por detrás de él estaba Marcelo De Faria. Un hombre que es delantero. Pero que bajó inmediatamente. A cubrir las espaldas del número 13. Que tenía previsto proyectarse por ese sonido. Está ahí. Ahí hubo falta de la América. Por parte de Masiri. Y ya el árbitro le está diciendo. Que a la próxima. Le saca la tarjeta. Y ya se cansó de Fouad Masiri. Hay dos hombres con tarjeta amarilla. En el partido. Uno es Marco Antonio Sánchez Yacuta. Por parte de la América de México. El otro es Alex Posada. Por parte de la América de Cali. Y ya los orcinados aquí en el campín que comienzan a pedir fruta. Está ahí. Está ahí que sigue. Está ahí que llega al área. El recorte defensivo por parte de Masiri. Sale jugando el flaco. Oviedo Castillo. Castillo que acompaña. Oviedo que prefiere la individual. Se va el flaco. Sánchez Yacuta en la marca. Le quitaron la pelota. Se tardó mucho en soltarla. Viene de atrás en la cuota de sacrificio. Es Leonardo Fabio Moreno el cantante. Pierde la pelota. Recupera. Es Silva. Yacuta. Blanco. Yacuta de nuevo. Sánchez. Juega la América de México. Toca bien el balón en la América. Blanco. Corre por ese balón. Es posada. Vamos a ver entrega con Biafara. Esta entrega más. Miren ustedes. Pavel Pardo. Pavel buscando la proyección ofensiva de Blanco. El anticipo en la marca por parte del Panzer. La salida de Masiri. 41 minutos. Tiempo corrido. Etapa inicial. América de México 2. América de Cali 0. Partido que se juega en el Nemesio Camacho. El Campín de Bogotá. Aquí está llegando el cantante. Hace la individual. Hace una de más. El disparo sobre una portería que tiene más. Tiene detalles cuando ataca a la América de Cali. De un fútbol bien jugado. Bien organizado. Que puede tener ofensividad. Lo intenta Leonardo Fabio Moreno por el sector derecho. Pero no puede con una defensa bien parada en la América de México. Ahí está. El triángulo perfecto. Defensivo que forma continuamente la gente. Al fuego técnico. No dejando que se rompa ese triángulo. Y con una distancia perfecta. Justa. Para dominar los espacios. Unos espacios que no ha encontrado prácticamente. En toda esta primera parte. El conjunto de Jaime de la Pava. Que ya organiza el primer cambio. Un cambio que no debió existir. Porque este hombre con el número 25. Debió ser de la partida desde el minuto inicial. Bueno. Usted lo ha dicho. Masini va a poner la pelota a rodar por parte de la América de Cali. El esférico lo tiene Raúl Rodrigo Lara. Fabel Pardo. Está ahí Fabián. Juega en largo. Está ahí. Aquí está llegando Cuauhtemo con peligro. La marcación de Biafara. Cuidado lo tocan ahí. Él sabe. Que Fabián pierde la pelota. Recupera el flaco Viedo por parte de la América de Cali. Sale jugando Viedo. El toque en largo. Buscando ese en esta ocasión al Tigre Castillo. El Tigre. Vamos a ver con quién se acompaña la jugada. Deja en corto para Gerson González. Gerson. Juega en largo. Buscando la llegada de Rubiel Quintana. El anticipo de Turio Davino. Complemento de Sánchez Yacuta. Sale jugando el América. El pase para José Luis Calderón. Bien de taquito de lujo para Raúl Rodrigo Lara. Lara. Está ahí. Tefaria que acompaña pero prefiere jugar con Cuauhtemo Blanco. No lo tocan. No se le acercan. Casi ni en zona lo marcan. No, no, no. Está solo. Está solo. Parece Almantena. Aparte tiene un buen movimiento Cuauhtemo Blanco. Si no está por derecha se cruza inmediatamente a izquierda. Y eso es bueno porque para la América de México no abre espacios. José Luis Calderón. Diáfara. Cuauhtemo. Pavel. Saca el disparo. Le salió un tirito. Diego Gómez. Es que no está cansado. No, no, no. Para nada. Y me gustó el movimiento que hizo Cuauhtemo en la jugada anterior. Porque estaba de espaldas a la portería. Y trató de buscar por detrás de él, de cara al frente, a un compañero que quedará de atrás, una posibilidad mucho más cierta, mucho más concreta. Pavel Pardo. Fabián Stey. Me ha gustado el trabajo de Stey. Pavel Pardo cruza la pelota para José Luis Calderón. El argentino, ex independiente, jugando en esta ocasión con Sánchez Yacuta. El anticipo en la marca de los hombres de la América en la defensa. Saga jugando Rubiel Quintana. Se proyecta ofensivamente Raúl Rodrigo Lara cerca de la marcación. Aquí está dejando, es el cantante para que juegue el flaco Viedo la marcación de Salgado. El flaco que intenta el desborde. Pero hay tiro de esquina. No se complica la vida Salgado. Para nada. Él sabe perfectamente que no maneja correctamente los espacios adentro del área en donde ya no se juega. Ahí es una situación límite. Y en la situación límite usa la inteligencia de José Luis Salgado para sacar por línea de fondo. Aquí está el cobro. El recorte de los hombres de la América, Bassini. El Panzer Carvajal. El Panzer, el Panzer, el Panzer. El disparo del Panzer. ¡Golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de la América de Cali! El Panzer Carvajal de media distancia consigue el descuento. ¡Gol! El guerrero de siempre. Edgar, el Panzer Carvajal. Encontró el espacio por primera vez delante de la línea defensiva de la América de México. De esa zona estática que marca el conjunto de Alfredo Tenis. Nadie le sale a la América. Nadie le sale a cortar la posibilidad de disparo. Un hombre que provoca bien desde esa distancia. Desde allí se anima Edgar Carvajal. Nada que hacer para Cristian Martínez que se avivó tarde, que la pelota giraba en el aire. Que aquí sí dobla, aunque esté a 2.680 metros sobre el nivel del mar. 2 a 1. Sigue ganando la América de México. No entendió la jugada. Se quedó atrancado ahí el flaco Viedo. Se produce saque de meta. Vamos a ver cuánto tiempo adiciona el árbitro. Ya pide la pelota. Ya pide el balón. Rodolfo sacó la primera parte. Gana el América de México al América de Cali. 2 a 1 al concluir el primer tiempo. Pero es importante este gol sobre el final de la primera parte que organiza el panze del Carvajal. Le da una cierta esperanza allá en el fondo del corredor al equipo de Jaime de la Pava. De cara a la segunda mitad. Bueno amigos, amigas de América Latina. Termina la primera parte en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Este hombre ha conseguido los dos goles del América de México. Que está ganando 2 a 1 al América de Cali. Una pausa y regresamos aquí en PSN. En nombre de las fuerzas básicas. Víctor Santibáñez. Poder que se puede desempeñar en banda izquierda, marcando esa zona lateral. Y también un hombre que puede colaborar en medio campo. Acostumbrado también a jugar en esa posición de medio campín. Está comenzado la segunda parte. Comienza la segunda parte. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo entre el América de Cali y el América de México. Ya hay dos equipos eliminados en estos octavos de final. El Nacional de Quito y el Rosario Central de Argentina. Y por ahora con este resultado está eliminado el América de Cali. La pelota la tiene Raúl Rodrigo Lara. La recuperación de nuevo por parte de Oviedo. Posada. El Tigre Castillo. Gerson González en la proyección ofensiva por parte del equipo rojo de la ciudad de Cali. Gerson toca con el Tigre. El Tigre busca el disparo. Abre ese balón buscando la llegada de Rubiel Quintana. El disparo de Rubiel que pega en Santibáñez. La pelota al tiro de esquina. El hombre que recién ingresa al terreno de juego. Segundo cambio del partido. Recordemos Rubiel Quintana ingresó en la primera parte. En reemplazo de William Zapata en el América de Cali. Está llegando Maturana. Maturana levanta al centro. Lo buscaba Castillo por arriba. Se produce saque de portería. Cristian Martínez, el arquero de la América de México. Es el hombre que va a poner la pelota en movimiento por parte de las águilas. Y dos motivos pueden haber generado el cambio que introduce Alfredo Otena de cara a esta segunda parte. Una es la tarjeta amarilla que tenía marco en el tema de Sánchez Acuta. Y peligrando o pensaba Alfredo Otena que peligraba su zona defensiva con un hombre con tarjeta amarilla. A punto de poder obtener la segunda y dejar con integridad numérica en este partido dificilísimo para el América de México. Y otra, por supuesto, recordar que Sánchez Acuta viene de una lesión y que posiblemente puede haber estado sentida a la misma. Fabián Steyn. Deja el Panzer Carvajal en el camino. Toca con Calderón este con Cuauhtémoc. Rubiel que queda. Atrás. Mueve la pelota Pavel Pardo. Y hay tarjeta amarilla en esta oportunidad para Rubiel Quintana. A veces entró sobre Coltepo Blanco. Capitán de campo de las Águilas de la América. Hay un buen detalle. Sin embargo, me parece que era Edgar Carvajal que venía a darle la mano al capitán de la América de México. Para levantarlo del suelo. A balón parado una instancia en esta segunda parte para el equipo que dirige Alfredo Otena. Fría la gente en Bogotá en este momento. Preocupación en las graderías del Nemesio Camacho del Campín de Santa Fe de Bogotá. Se va a volver a repetir el cobro de la falta. Pavel Pardo. Va a cobrar cuando está dialogando Elizondo con un hombre de la barrera. Creo que es Maturana. Aquí está el cobro de Pavel. Levanta la pelota. Comienza atrás. Esa es una jugada que tiene a que O'Pellano tiene tan acostumbrado de la América de México. El pelotazo frontal que organiza Pavel Pardo en táctica fija. Buscando la cabeza de un compañero. Preferentemente Cuartén Blanco que no llegaba. O la pelota salió demasiado lejos de la posición de Cuartén Blanco. Para el campeón de dos tiempos de Diego Gómez. El Flaco Viedo. Largo ese balón. El anticipo en la marca por parte de Salgado. Le fijaron la pelota. Salve jugando Salgado. Se le prende el balón rápidamente. Dejándolo en los pies de Coltemo. Este para Pavel Pardo. Pavel juega en largo. Buscando a José Luis Calderón. La marcación de viajar a la proyección ofensiva de Pavel Pardo. El Panzer Carvajal está ahí en el apoyo. La marcación. Miren ustedes donde anda Posada. El centro. Busca la pelota. El disparo de Cuartén Blanco. Gómez que se tira por si acaso. Parece que le alcanzó a rozar. Hay tiro de esquina efectivamente que favorece a la América de México. Ya teníamos cuatro minutos de esta segunda parte. Y exigiendo nuevamente Cuartén Blanco. De izquierda. Y casi queriendo colocar ese balón sobre el poste derecho de Diego Gómez. Vamos a ver quién cobra. Pavel Pardo es el hombre encargado de los cobros. Efectivamente. Pavel en el cobro. Diego Gómez que sale. Calderón que recibe ese balón. Maturana. Salgado. Largo ese balón. Atrás. Posada. Entrega mal Posada. Buscaba en esa oportunidad a Gerson González que está jugando por ese costado. De Faria. Está ahí. De Faria se proyecta el ataque por parte de la América de México. Deja en el camino a Maturana. Masivi le despoja del balón. Gerson González que lo pierde. Está ahí que recupera. Toca de primera con Pavel Pardo. Pavel buscando a José Luis Calderón. Otra vez intenta llegar el América de México. Biafara. Aguanta Posada. Tímidamente va. Biafara prefiere tocar en largo. Ceder tiro de saca de banda. Hay que tener en cuenta amigos de América Latina. De que la América de Cali no está jugando en su estadio. De Cali. El Pascual Guerrero porque lo están remodelando. Los partidos locales lo juega. Los juega en la ciudad de Palmira. Una ciudad cerca a Cali. Y los partidos internacionales lo juega en Santa Fe de Bogotá. El América tiene la segunda hinchada fanaticada en Bogotá. La pelota la tiene Gerson González. El flaco Oviedo. En la proyección ofensiva Oviedo. Oviedo que se va en cara al fondo. El anticipo en la marca por parte de Salgado. Que ha estado muy bien Salgado. Limpio Salgado. Cediendo tiro de esquina. Gerson. A Turana. Atrás Martínez. Tranquilo. Quedándose con ese balón. Ya lo habíamos notado en el partido anterior. A celebrar en la Azteca. Desde la segunda parte. Salgado comenzó a trabajar mejor sobre el lateral derecho. Referentemente. Algo que no le gusta mucho a los agrocentrales. Tener que cruzar sobre las bandas. No se sienten cómodos por lo general. Pero este Gerson Luis Salgado se ha sentado en esa función. Y domina prácticamente. Esa instancia. Y con ello le da seguridad al fondo de la América de México. Porque permite que Pablo Pardo. Pueda irse tranquilamente hasta zona media del campo de juego. Y dejando que esa zona derecha defensiva sea del número 4. Martínez. Por parte de la América de Cali. De México. Mueve la pelota. Está ahí. Atrás. Posada en la recuperación por parte del equipo rojo de la ciudad de Cali. Miren ustedes. Otra vez. Reacciona y recupera de nuevo Alex Posada. La marcación al frente de José Luis Calderón. No encuentra con quién jugar. Por favor. El Panzer Carvajal que no la puede controlar. El movimiento de balón por parte de Masiri. El toque de primera con Gerson González. Toca de profundidad buscando a... El cantante, el anticipo en la marca de Silva. Un hombre que ha estado calladito pero aplicado en su trabajo. Silva, el uruguayo. Aquí está llegando Gerson. El centro de Gerson. Pasado. La tiene la pelota Rubiel Quintana. La abarcación de Santi Bañez. Rubiel que aguanta muy largo ese balón. Se le va. No lo puede controlar. El jugador de la América de Cali. Ya casi ocho minutos. El tiempo corrido de la etapa complementaria. Es de la derecha Rubiel Quintana. Y se ha cruzado sobre lo que quiere por delante. Joaquín Masiri y Gerson González. Para hacer salida sobre ese sector. A través del número 16. La América de Cali que muestra esta variante. Que precisamente el hombre del cual hablábamos. Es el que está buscando la posibilidad de salida. Por sector izquierdo. Lateral que favorece a la América de Cali. Oviedo. Maturana. Maturana que tiene dos hombres al frente. Le hicieron la cobertura. Lo cometimos falta parece. Salgado comete la interacción sobre Maturana. El número 7 de la América de Cali. Intermitente. Cruzándose ahí José Luis Salgado. Que ha tenido que reemplazar a un hombre que es importante. En el tema defensivo de Arturo Pena. Javier Sánchez. Que todavía no está completamente recuperado. De una segunda lesión que tiene. Peligrosa falta. El cobro del recorte defensivo de los hombres de la América de México. Se produce lateral para la América de Cali. La verdad que no se hace notoria. La falta de Braulio Luna. Como está jugando la América de México. El centro de Gerson González. El recorte de nuevo de los hombres de la América de México. El flaco Viedo que pierde la pelota. Salgado. Se desprende rápidamente de ese balón. Lo juega con Stey. Fabián Stey. Toca de primera. Para que mueva la pelota. Cuauhtémoc Blanco. Posada. En el anticipo complemento de Biafara. Atrás. Limpiando el área. Julio Davino. Biafara de nuevo. El Panzer Carvajal. Atrás. Se apoya en Posada. Este juega con Masiri. Mueve la pelota la América de Cali. Por intermedio de Masiri. Maturana. Santibáñez en el recorte defensivo lateral. Rubiel Quintana. El hombre que va a poner la pelota a rodar por parte de los Diablos Rojos de la Sultana del Valle. Aquí está llegando el Flaco Viedo. Toca atrás. Rubiel. El tigre de la media vuelta. La pelota a la pelota. Bien. Rubino intentó buscar en la media vuelta a Jairo Castillo. Creo que con las suspensiones quien más ha perdido es el América de Cali. Ante la ausencia del vino del Ortegón. El que ha desestabilizado totalmente el sector defensivo. Una parte del equipo que ha fallado. Continuamente esta tarde noche aquí en el camping. Y no se ha sentido la ausencia de Braulio Luna. Siempre recalcamos la calidad de los suplentes. De los hombres que tienen la plantilla Alfredo Tena. Y hoy se pone en manifiesto nuevamente lo que decíamos. Aparte la táctica del equipo de Tena ha cambiado para esta noche. Inclusive Carlos Hermosillo. Un habitual últimamente en la titularidad del equipo mexicano. Se ha quedado en el banquillo. Que ha dado opción a José Luis Calderón y a Cuauhtému Blanco. A que juegan un tanto más adelantado. Y con la velocidad de los dos. Se ha preocupado mucho más a una defensa del América de Cali. Que a colación ha tenido una noche prácticamente mala. Con la ausencia del ya mencionado Wilmer Ortega. Gómez. 11 minutos tiempo corrido de la etapa complementaria. Blanco es... Tulio Davino el hombre que tocaba la pelota. Cuando el árbitro sanciona un fuera de lugar que favorece por supuesto a la América de México. Tulio Davino. Es el hombre encargado de poner la pelota a rodar por parte de las Águilas. Dos a uno continúan ganando en Santa Fe de Bogotá. A la América de Cali. Diáfara. El Panzer. Está ahí. Calderón que recupera. Blanco que complementa. Está ahí que llega por parte de la América de México. El disparo atrás. Gómez. Ha hecho un trabajo muy prolijo para que está ahí esta noche. Realmente ha sido inteligente el chileno. Está llegando la América. Y bajaron el cantante en el área Rodolfo. Vamos a ver la repetición de la jugada. Me queda la duda sobre un césped muy bien cortado aquí en el Campín. Vamos a ver si tenemos la toma repetida en lo que se podía un penal. En contra de Leonardo Fabio Moreno. No. No, no, no. Va limpiamente a buscar la pelota del defenso. Se cae solo. Sí, se cae solo. Y una pelota que le llega también tranquilamente y sin compromiso casi a Cristian Martínez. Va a poner la pelota a rodar el América de México cuando esto está 2 a 1. Minuto ya 13 casi de la etapa complementaria. Continuamos aquí a través de PSN. Rodolfo Martín en los comentarios. Gonzalo González en la narración. Estamos presentando Copa Libertadores de América. Los partidos del día de hoy han sido los siguientes. El equipo Poca Juniors vence 5 a 3 al Nacional de Quito. Lo deja en el camino. Pasa a cuartos de final. El equipo de el Corinthians venció 3 a 2 a Rosario Central. Y lo elimina en instancia de Panales. El cantante llegando. Le quitan la pelota. Y para mañana tenemos también grandes partidos de fútbol. Dentro de un ratito de hoy la programación River Plate. Cerro Porteño. Junior de Barranquilla. Atlas. Y Nacional en La Paz. Visitando Algo Ríbar en el Hernando Siles Suazo. La pelota la tiene Calderón. Está ahí que juega. Está ahí que se proyecta. Pero ya había salido parece ese esférico del terreno de juego. Ahí lateral que favorece al equipo de la América de Cali. Un equipo que no encuentra la claridad a la hora de llegar sobre el último cuarto de cancha. Quintana. Atrás Piafara. Posada en el complemento. Está jugando Posada. Vamos a ver con quién entrega. Aquí está Posada entregando, jugando con el Panzer Carvajal. El flaco Viedo. El flaco que toca. Juega con Maturana. Físico de Pavel Pardo. El flaco jugando con el Panzer. Deja en el camino a Stey. Toca de primera con Maturana. El pase de Maturana muy largo pasado buscando a Rubén Quintana. Se produce saque de portería para Las Águilas. Y es Cristian Martínez el hombre encargado de poner la pelota a roda. De aquella actitud en el cambio después de los primeros 45 minutos. Creo que hay muy poco en el equipo de Jaime de la Pava. Con la entrada de Rubén Quintana esperábamos para la segunda parte. Encontrar un América de Cali mucho más engendioso en la ofensiva. Mucho más protagonista. Mucho más profundo. Pero nos equivocamos. Porque por el momento no demuestra nada de eso el campeonato local. Y es el América de México con su juego atildado, tranquilo, sólido, compacto y de buena distribución desde medio canto hacia adelante. Quien tiene la supremacía aquí en el tanteador y en el domino del partido. De Faria, de Faria, de Faria que intenta el disparo. Masiri finalmente viafará en el complemento y la salida por parte del flaco Oviedo. Aquí está Oviedo proyectándose al ataque. Y alcanza a tocar Raúl Rodrigo Lara. Y es tarjeta amarilla para el hombre de la América de México. Falta sobre Frankie Oviedo. Y se lleva la tarjeta Raúl Rodrigo Lara. Un volante de primera línea del equipo de las Águilas de la América de México cuando esto está todavía 2 a 1. Es el cuarto amonestado de la noche aquí en el camping. Barriéndose, le toca el pie de apoyo a Frankie Oviedo. Y se gana la tarjeta amarilla por parte de Horacio Horizonte. Oviedo pisa el área, la marcación de Pavel. La pelota se la quitaron. Raúl Rodrigo Lara. El disparo del Panzer Carvajal a lo profundo saque de portería. Y es Cristian Martínez, el arquero de la América de México. El hombre encargado de poner la pelota a rodar por parte de las Águilas. Intentó a probar de nuevo desde larga distancia. Adentrarle al balón como venía Edgar Carvajal. Ferreira, el número 20. Se me hace que el cambio es por Maturana. Esta es una gran promesa que existe dentro de la América de Cali y del fútbol colombiano. Procedente del Real Cartagena. Sale la pelota. El esférico se va al saque lateral que favorece al equipo de las Águilas. Vamos a ver quién sale por parte de la América de Cali. Efectivamente el poli Maturana. El número 7. Dentro Ferreira. David Ferreira. Más cantado que eso, imposible. Basiri. Fabián está ahí manejando la pelota, centrando ese balón, buscando a Calderón o a Cuauhtémoc en esta ocasión. Hay recorte defensivo de Biafara. La busca el cantante Leonardo Fabio Moreno. La pone a rodar rápidamente. Juega con Rubiel Quintana en la proyección ofensiva por parte de la América de Cali. Se le va a largo ese balón. Julio Davino en el quite. La marca de Leonardo. El complemento de Blanco. El toque de primera con Pavel Pardo. Desprendiéndose del balón y jugando con Fabián Stey. Fabián Stey en la proyección ofensiva por parte de las Águilas. Juega con José Luis Calderón. El disparo de media distancia de José Luis Calderón. Tratando de tomar desprevenido a Diego Gómez. No fructifica la pelota a lo profundo. Otro cambio en el América. De México sale ese número 7. De Faria. Y va a entrar Villa. Aquí está llegando el Flaco. Pisando el área. Viene el enganche hacia adentro. El Flaco. El disparo. La pelota a lo profundo. Qué mal le pegó Viedo a ese balón, por favor. Define mal, pero tiene buena intención, Frank. Que Viedo es el único que intenta tomar contacto con el balón. Hace quizás un traslado físico muy largo con el mismo. Y aquí llega cansado para entrarle de derecha. Le pega mal a la misma con la empeine casi con la parte exterior del pie derecho. Y la pelota que se va a desviar. Uno que nosotros pensábamos que iba a ser titular esta noche aquí. Villa. No nos equivocamos en cuanto al protagonista. Me refiero a Germán Villa. Pero no en cuanto a la forma de parar el equipo de la América de México. Con prácticamente, no dos, sino tres hombres en el medio. Por delante de una línea de cuatro. Marcando en zona. Aunque Pavel Pardo pueda haber tenido. Debido a las condiciones antes del partido. Ese adelantamiento por zona derecha. Villa. Atrás para Calderón. La marca del Tigre Castillo. ¿Cómo te falta el Tigre? El árbitro deja continuar la jugada. El Tigre que se lleva la pelota en el día. Igual lo bajó en este momento Salgado. Y es falta que pobreza la América. Cerca de la línea de demarcación del área grande de la portería. Que defiende Cristian Martínez. Vamos a ver quién le pega a ese balón. Entró Ferreira. Sí, señor. Con el número... Diez. Veinte. Veinte, veinte. Con el número veinte entra David Ferreira en la América. Y entra en la América de México Villa. Germán Villa con el número dieciocho en sustitución de Marcelo de Faria, el brasileño. Vamos a ver quién cobra por parte de la América de Cali. Ya son diecinueve minutos y esto está todavía dos a uno. Gerson González al frente. Lo mismo que el Panzer Carvajal. Y hay tres hombres. Lara, Pavel y... Está ahí conformando la barrera por parte de las águilas. El cobro va a ser de Gerson González. Levanta la pelota Gerson buscando al cantante, el entrevero, el recorte defensivo. Cristian que mete bien las manos el arquero de la América de México. Pero hubo falta sobre el arquero. No se le toca al partido adentro del cuadro Chico. Es lo que hace el atacante de la América de Cali. Cobra Elizondo. Pide tranquilidad a sus hombres. Una América de México. Y creo que con el cambio de Germán Villa intenta tener un control... ...más sólido en el mediocampo. Tratando de apostar sobre el minuto 20 de la segunda parte. Este dos a uno. Un resultado que le es conveniente de estar a pasar a cuartos de final. Germán Villa jugando la pelota, moviendo el espérico. Tocando ese balón con el jugador Gautemo. La recuperación de Raúl Rodrigo Lara. Atrás. Posada. Ferreira entrega mal. Vuelve a recuperar Pavel Pardo. Pavel, la marcación del flaco Viedo. El espérico que sale del terreno de juego. Se produce lateral que favorece a la América de México. Y es el jugador Santi Bañez. Lo más seguro del hombre que pone esa jugadora. No se puede robar efectivamente. Santi Bañez. Va a jugar en este momento con Fabián Stey. Fabián Stey tocando la pelota por parte del América de México. El recorte defensivo de el jugador Diáfara. La salida es del flaco Viedo. Tocando con Gerson González. Se proyecta Gerson. Villa al frente. Toca en largo buscando al cantante. Está llegando el Tigre Castillo. Hace el enganche hacia adentro. Encara la marcación. En esta oportunidad era del jugador Salgado. El centro otra vez. No hay nadie por ese costado. Ferreira. Que se queda con ese balón. Aquí está Ferreira jugando. Tocando. Con el Panzer Carvajal. El centro del Panzer. Largo cruzado a lo profundo. Hay saque de portería para el equipo del América de México. Curiosamente después de la entrada de Germán Villa. Se ha abierto un tanto en el medio campo del América de México. Y esto le posibilita al América del Cali tener más contacto con el balón. Crear más situaciones en ataque. Tratar de abrir la defensa de conjunto de Alfredo Tena. Y de hecho ha llegado en un par de ocasiones cerca de la portería de Cristian Martínez. Mueve la pelota del América de Cali. La recuperación posada. Vamos a ver. Se desprende el balón. El esférico suelto. Vuelve a recuperar en esta ocasión Silva. Toca con Raúl Rodrigo Lara. Acompaña a Pavel. Toca mejor con Fabián Stey. Fabián en la maniobra individual. Toca de primera buscando a Gautemo. Fabián. Pavel. El Panzer en la marca. Pavel que aguanta. Pavel que sigue aguantando. Toca rápidamente para que llegue Villa. La marcación del flaco Oviedo. Villa. Vamos a ver. Ahí afectó el freno. Pero hubo falta de Oviedo. Tarjeta amarilla para el flaco. Por protestar. Porque creo que inclusive en primera instancia había una falta de Germán Villa que no la contempla ahora su horizonte. Tirándosele prácticamente encima a Franqui Oviedo. Buscó la falta Villa. Sí señor. A eso me refiero. Lo que pasa es que protestan la inexistencia de la falta a Franqui Oviedo. ¿Sabes qué es lo peor delante? Es que Jiménez le pide que se levante a Franqui Oviedo. Porque se da cuenta de que no había existido ninguna falta. El cobro de la falta. El recorte defensivo de la América de Cali. El esférico que sale de nuevo se produce lateral. Y es Calderón el hombre que va a poner la pelota a rodar por parte de las Águilas. Que sigue ganando. Sin ningún problema. Cómodamente diría yo. Dos a uno. Sale jugando David Ferreira. Ferreira no puede controlar ese balón. Aquí vemos a Oviedo. El hombre que se acaba de ganar la tarjeta amarilla. Por parte de la América de Cali. Busca el balón Oviedo. Busca a Ferreira acompañar la jugada a Oviedo. Prefiere intentar la individual. Entrega mal el flaco Oviedo. Finalmente Castillo corre por ese balón. Primero llega el uruguayo Silva. Y se desaque lateral para el equipo rojo de la ciudad de Cali. Castillo. Germán González. Gerson González. Ferreira. Falta sobre Ferreira. Aquí estamos viendo la falta sobre Ferreira. Que comete Raúl Rodrigo Lara. 24 minutos de tiempo corrido de la etapa complementaria. Y esto está dos a uno. Todavía favoreciendo a la América de México. Gerson González. Es el hombre que va a cobrar por parte de la América de Cali. Juega con Ferreira. Aquí se proyecta Ferreira. Se apoya en Gerson. La pelota en el área. El recorte y la salida por parte de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc en la proyección ofensiva. Aquí está dejando en el camino a Biafara. En la cobertura finalmente llega Stey. Recuperando el balón. El centro. Miren ustedes cómo llega de fácil el equipo de la América de México. Se produce tiro de esquina que favorece a las Águilas. Ya está casi equivocándose. Porque se caía. Se desvalaba Cuauhtémoc Blanco. En ese paso sobre la izquierda. Que fue a recuperar Fabián Stey. Y qué buen partido que está haciendo Fabián Stey. Simple el chileno. Tocando de primera. Creando muchas situaciones en la ofensiva. A simple toque. Generando con esa posibilidad. Los ataques o las mejores opciones que está teniendo la América de México en esta segunda parte. El señor Acosta en Chile estará viendo a jugar a Fabián Stey. El centro bien. Diego Gómez. Gerson González. Sale jugando Gerson por parte de la América de Cali. Entrega con el flaco Viedo. El flaco encara la marca de Salgado. Le quita la pelota. Qué bien que ha estado Salgado también. Villa. Babel. No, este es Santibáñez. El toque largo de Santibáñez. A las manos del arquero Diego Gómez. Quien rápidamente pone esa pelota a rodar. Julio Davino en la marca. El tigre que encara. Está llegando el cantante Rubiel Quintana. Que prefiere centrar en vez de haber buscado el disparo directo a la portería de Cristian Martínez. Se produce saque de banda. Y es Rubiel Quintana el hombre que va a poner la pelota en movimiento por parte de la América de Cali. Va a ubicar esa pelota en el área grande. Cuando está sangrando Villa parece. Germán Villa. Aquí está el cobro. El esférico que sale del terreno de juego se produce lateral a favor de las águilas. Como ha crecido en el último año, en los últimos dos años, diría yo, Fabián Estadio. Ya en el Toluca, bajo la dirección de creo que uno de los mejores directores técnicos de México. El señor Enrique Ojitos Mesa. En el Toluca. Ha producido futbolísticamente en gran medida. Y el que se vio beneficiado precisamente en esta temporada es Alfredo Otena en la América de México. El centro la busca Leonardo Fabio Moreno. El recorte de los hombres de la zona defensiva de la América de México. Está buscando en esta oportunidad de nuevo la pelota. Es Ferreira. Aquí está Ferreira tocando, jugando con Castillo la pelota en el área. La busca finalmente. Viniendo en la marcación es el número 5, Julio Davino. Cediendo tiro de esquina cuando tenía cerca también al cantante Leonardo Fabio Moreno. El cobro del tiro de esquina, la pelota pasada. Se produce saque lateral que favorece el equipo de las Águilas de México. Esto está 2 a 1, 27 minutos, segunda parte. Estamos a través de PSN. Recuerden amigos televidentes, para mañana tenemos River Cerro desde el Monumental. Y con nuevo técnico del equipo de Paraguay. Sí, Luis Cubillas. Luego vamos a tener desde el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla, Junior de Barranquilla Atlas de Guadalajara. Y seguidamente desde La Paz, desde el Hernando Siles, Bolívar recibiendo a Nacional de Montevideo. Todo esto para el día de mañana. Les recuerdo los marcadores a las personas que recién nos están sintonizando. El día de hoy Boca Juniors ganó 5 a 3 al Nacional, mientras que Corinthians le ganó 3 a 2 a Rosario Central, sacándolo de la copa en instancia de penales. La Paz, Quintana, y hay tiro de esquina que favorece a la América de Cali. Aparentemente lo tocaron a Leonardo Fabio Moreno. Vamos a ver la repetición. Con Germán Villa. No le hace nada. Apenas si le toca la pierna. Aquí está el cobro de Gerson. Buscaba por arriba, era el tigre parece. Se produce en esta oportunidad saque de portería para el equipo de la América de México. Que sigue, a pesar de que no hay mucha diferencia, manejando el partido, manejando el marcador y ganando cómodamente en Santa Fe de Bogotá. Manejando los ritmos del partido. Todo. Para llevarse 2 a 1. Para pasar tranquilamente a cuartos al final. Aquí está llegando Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el centro de Cuauhtémoc. La pelota la tiene, está ahí, está ahí cerca del área. Se apoya en Cuauhtémoc, levanta el centro. El empérico que lo tiene en este momento, Villa, saca el disparo a lo profundo. Hay saque de meta que favorece a la América de Cali. Es Diego Gómez, el hombre que va a poner la pelota a rodar. Gerson González por parte de la América moviendo la pelota. Lenta la salida del equipo de la ciudad de Cali. Gerson aprieta un poquito el acelerador. Toca para el flaco Oviedo. El flaco encara la marca de Raúl Rodrigo Lara. Para el centro de Oviedo, la pelota que la rechaza es Dubio Davino. La tiene, era Santibáñez. La tiene Rubiel Quintana. El centro de Rubiel. El Tigre Castillo. No llega nadie. Otra vez. Santibáñez. Toca el largo. Posada. Silva que la busca por arriba. Fabel Parto. Cuauhtémoc Blanco. Fabel. Está ahí. El público en Bogotá desesperado con el juego de la América de Cali. Pobres madres de los jugadores, por Dios Santísimo. Sigue intentando la América de México. Raúl Rodrigo Lara. Fabián está ahí. Fabián está ahí. Germán Villa. El centro de Germán. Cuauhtémoc que la recibe. No puede definir. Otra vez intenta. Era Calderón el hombre que la recibía. Aquí está Calderón. El disparo de Calderón. A lo profundo, increíble. No se halla la América de Cali. No, y es increíble que con menos, aparentemente, es más. La América de México porque llega casi, diría yo, con extrema facilidad sobre la portería de Diego Gómez cuando se lo propone el equipo de Alfredo Tena. Definitivamente, a los directivos de todos los equipos. Hay que invertir en jugadores con jerarquía para tener un equipo de jerarquía. En este momento, la América de Cali dejó la jerarquía en la ciudad de Cali. Se vino a Bogotá sin ella. Flojo, todo. Atrás, adelante, todas partes. Miren ustedes, eso tiene que ser gol. Gol, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, gol. Adentro la pelota. Gol de la América de México. Gol de Cuauhtémoc Blanco. 3 a 1. Empaque maleta, señoras y señores, y vámonos. Como dicen por ahí, Rodolfo. Vístanse que se acabó la fiesta. Aquí la fiesta comienza, pero para la América de México. Sí, señor. El tercero para Cuauhtémoc Blanco, el tercero para el equipo de Alfredo Tena, que sigue llegando con una facilidad extrema. Y nuevamente es por banda izquierda quien se va, José Luis Calderón. Hace la pausa. Espera a todo el mundo. La defensa de la América de Cali, que está absolutamente dormida. ¿A dónde va el señor Alex Posada? A cubrir que sale a la desesperada Diego Gómez y con tranquilidad absoluta lo elimina de esta manera a Cuauhtémoc Blanco para poner el tercero. 3 a 1. Esto está prácticamente terminado. Y si no que lo diga, el silencio del estadio. Vergüenza le tiene que estar dando a los jugadores de la América de Cali. Por Dios bendito. Se acabó el equipo en la segunda vuelta. Increíble. Hay que invertir en jugadores que tengan jerarquía. Traer jugadores extranjeros. Que vengan a aportar. Porque los juveniles... Por Dios bendito. Dalasta. Erson. Muy bien en la América de México. No hay que demigrar y gol. En esta oportunidad. El jugador Leonardo Fabio Moreno. Consigue gol en la América de Cali. 3 a 2 el marcador. Rodolfo. Un cabezazo en la segunda parte del arco. Cuando se había quedado parada la defensa de la América de México. Todavía pensando en el 3 a 1. Y lo bien que le iba al equipo de Alfredo Té. Eso demuestra que los partidos no se terminan hasta que el pitazo final lo da el árbitro. En este caso Horacio Elizondo. Un cabezazo sobre Cristian Martínez que se queda a medio camino. Tampoco llegaba a cubrir convenientemente en el segundo poste de Pavel Pardo. Y el 3 a 2. Que se marca aquí en el camping. Una esperanza cada vez más lejana para la América de Cali que sigue atacando. La pelota la tiene es el América de México. Sale jugando en esta ocasión Germán Villa. El saque en profundidad. La tiene es posada. Posada juega con el Panzer Carvajal. La proyección ofensiva del Panzer. Tocando con Gerson González. Mueve con el flaco Viedo. Flaco con la pelota. Engáncha hacia adentro. Juega con Gerson. Gerson que llega. Pisa el área. Germán Villa en la marca. El centro. Largo pasado. No alcanzó a llegar Leonardo Fabio Moreno. Que con este gol. Completa 8 en la Copa Libertadores de América. Leonardo Fabio Moreno. Y a mí el funcionamiento de Castillo adelante. No me ha gustado en este partido. No, pero. Me parece que la América de Cali. Precisamente en este partido Gonzalo no ha demostrado. Todo lo que estuvo demostrando a lo largo de la primera fase. Es otro equipo Rodolfo. Absolutamente. Y se ha desdibujado en este partido aquí en el camping. Porque no había desentonado a pesar de la derrota en el Azteca. Había jugado bien aquella oportunidad del equipo de Jaime de la Pava. A un América de México que encontró la victoria en ese cabezazo con suerte. Peinando hacia atrás de Coctemo Blanco. Que esta noche sí le amalgó la fiesta al equipo de Jaime de la Pava. Aquí está jugando la pelota es el América de Cali. Llegando Cristian Martínez que sale y se queda con ese balón cuando estaba cerca atropellando el Tigre Castillo. Martínez. Diego Gómez. Calderón que estaba atropellando la salida de Masiri. Toca con el Panzer Carvajal. Proyección ofensiva del Panzer Carvajal. Jugando con el flaco Viedo. Se proyecta ofensivamente el América de Cali. Tocaron al flaco. Fue Germán Villa el hombre que le tocó. Pavel Pardo. Pavel Pardo. Y hay tarjeta amarilla para el jugador americanista. La falta sobre el flaco Viedo. 35-36 de la etapa complementaria. Y esto está 3-2. Oviedo. Como dicen en Estados Unidos, too late. Germán. Gerson González jugando con Castillo. Castillo, Castillo. Gerson. Balón. La pelota la tiene Rubiel. Intenta el centro. Pegó en Silva. Otra vez la recuperación de Masiri. El Panzer Carvajal. Jugando con Biafara. Biafara levanta el balón. Buscando al Tigre Castillo. La marcación de Villa. El esférico que sale y se produce saque de portería que favorece al América de México. Otro de un rendimiento que no se vio tanto, pero que ha sido muy positivo para el América de México. Ha sido el del juguero Andrés Silva. Ha sido siempre el hombre cubriendo las espaldas de José Luis Salgado cuando el número 4 se produjo sobre la derecha. O sobre las espaldas de Julio Davini. Gran trabajo del número 16 del América de México cuando hay un nuevo cambio del último que organiza Jaime de la Paga. Posada el hombre que sale. Entra Salazar. La pelota en el recorte por parte del jugador Biafara. Suelto ese balón. Lo busca Ferreira. Que tampoco ha hecho mucho que digamos. Ferreira va a poner la pelota a rodar por parte del América de Cali. Cuauhtémoc Blanco. El hombre que le ha anotado el verdugo del América de Cali. Cuauhtémoc Blanco. Ese número 10. Aquí está jugando el flaco Oviedo. Tocando con Ferreira. Se proyecta Ferreira al ataque por parte del equipo rojo de la ciudad de Cali. La pelota que la busca Oviedo. El esférico se le va muy largo. La lucha el flaco. Ahí le cometieron falta. No, el árbitro dice que se tira. Se produce el saque de portería que favorece al equipo de las Águilas de la América de México. Y no puede protestar Oviedo, Rodolfo, puesto que ya tiene tarjeta amarilla. Es uno de los tres amistados en la América de Cali. Preciosamente conmina de tres amistados en la América de México. O tres tarjetas amarillas que se mostraron en el equipo de Alfredo Tena. Sánchez y Acuta que ya dejó el turno de juego. Raúl Rodrigo Lara y Pavel Pardo que fue el último en el estadio en el equipo mexicano. Por parte de la América de Cali recordemos a Jairo Castillo. Alex Posada que dejó el terreno de juego. Y Frankie Oviedo son los hombres con tarjeta amarilla en el equipo de Jaime de la Pava. Muy bien jugando el América de México. Imponiendo el ritmo, el manejo del balón y los goles. Aquí está llegando Escalderón. El disparo rasante bien responde Gómez. Quien pone rápidamente esa pelota a rodar. Todavía tiene tiempo el América de Cali. El esférico que sale se produce lateral. Salazar Néstor. El hombre encargado de poner la pelota a rodar por parte del equipo rojo de la ciudad de Cali. Juega atrás. Busca Oviedo. Oviedo llega a la América e insiste. Toda la América de México atrás. Oviedo. Gerson González. Gerson que llega. Levanta el centro. El recorte defensivo del jugador Raúl Rodrigo Lara. La pelota atrás. La busca Massini. Complemento de John Biafara quedándose con ese balón. Sale jugando John Biafara. Toca el largo Biafara. El recorte del jugador Salgado. Pavel Pardo. Cuauhtemo Blanco. Cuauhtemo. Pavel. Cuauhtemo. El Panzer. Ni se le acerca el Panzer Carvajal. Santibáñez. Lo bajaron. Le cometieron falta. Es a Raúl Rodrigo Lara. Ese número 6. Buen trabajo también de Raúl Rodrigo Lara. En la línea de contención. De la América de México. Por detrás. Jairo Castillo. Y lo esperaba por las dudas. De frente Edgar Carvajal. Está sentido el número 6 de la América de México. Un hombre que bien ha hecho un buen trabajo. Gonzalo sin duda. Para dudas. Ha trabajado en esa zona central. Por momentos en Soledad. Acompañando a Pavel Pardo. Cuando se iba por derecha. O imprimiéndose sobre la izquierda. Para acompañar en esta segunda parte. A Víctor Santibáñez. O lo hizo en la primera parte. Sobre la zona de Fabián Estai. Cuando el chileno se tiró sobre esa zona. Qué mal que le llega por detrás. Y con intención. Jairo Castillo. Que ya tiene tarjeta amarilla. Bueno. Está saliendo en camilla Raúl Rodrigo Lara. Se va a poner otra vez la pelota a rodar por parte de la América de México. La pelota suelta atrás. Hay otra falta. Miren ustedes. Sobre Calderón. La falta la comete Massiri. Y le protesta al señor Elizondo. El árbitro argentino. Que hasta el momento ha tenido una aceptable. Sí. Más que aceptable. A pesar de que Alfredo Tena tenía dudas. Y hacía polémico el arbitraje de Horacio Elizondo. Se queja Juan Massiri de que lo agarraba hacia atrás José Luis Calderón. Y allí le está reclamando precisamente al árbitro argentino. La pelota la va a poner en movimiento. Es el América de México. El cobro. Atrás. Diego Gómez respondiendo. La figura del América de Cali hasta el momento. Lateral. Ferreira. El Panzer Carvajal. Toca en largo el Panzer Carvajal. Pasa en profundidad. Aquí trata de llegar. En esta ocasión Néstor Salazar. Busca al Tigre Castillo. Muy largo ese balón a lo profundo. Saque de portería para el América de México. Sigue corriendo el tiempo. Y la verdad que ha sido un partido muy, pero muy limpio. Nada que ver con el partido jugado en la Ciudad de México. Lo que se esperaba de este partido. Sí, señor. Por todo lo hablado durante la semana. Por las amenazas. Pero todo evidentemente queda en nada para dar paso al fútbol. Un fútbol que les pegó mejor el América de México. Que un América de Cali hoy totalmente apático. Opaco. Sin el brillo de anteriores jornadas. En donde en la primera fase había demostrado un juego ofensivo. Bien atildado. Bien iluanado. Sólido. Hoy totalmente ausente cada uno de esos detalles en el equipo de Jaime de la Pava. Y con poco ha sido efectivo. Fue organizado el equipo de Alfredo Tena. Nada que ver con ese América de Cali que jugó en Rosario. Ese partido que quedó 3 a 3. O que jugó con Rosario en Bogotá. Ese 5 a 3. Nada que ver. En general en la primera fase. En América de Cali fue superior prácticamente a todos sus rivales del grupo. Y haciendo comparaciones con los otros grupos. También es uno de los equipos que mejor desempeño había tenido en la primera fase. Y que pintaba como favorito. Absolutamente. Inclusive lo habíamos dicho. Igual que se desdibujó en la Olimpia de Paraguay. Que habíamos dicho podría haber llegado a instancias finales. El conjunto de Solalinde fue perdiéndose con el correr de los partidos. Y una cosa parecida. Aunque en un encuentro le sucedió al equipo de Jaime de la Pava. Hoy totalmente desaparecido. Es otro América del Cali al que yo, nosotros, solíamos ver. La pelota la tiene Ferreira. Lo que digo. Hay que conseguir unos 3 jugadores de experiencia e internacionales. Que ayuden a los juveniles. La mentalidad. La actitud. El fútbol se juega con la cabeza y se practica con los pies. Ferreira. El flaco Viedo. Ferreira. Santibáñez. Sede lateral. Ferreira. El flaco. Viene el América atrás. Jugando bien el América de México. Eso es fundamental también. Porque el América de México ha ido a más. En el partido de hoy ha mostrado un gran orden táctico. El equipo de Alfredo Tena. Y por algo yo inclusive justifico que hasta último momento no haya dado la alineación el técnico mexicano. Sabiendo de qué forma él iba a parar a sus hombres sobre el terreno de juego. Salazar que llega a dos minutos. La pelota a lo profundo. Se salva el América de México. Cuando sigue intentando el América de Cali. Y al menos de empatar el partido. Con este resultado. Adiós el América de Cali. Será hasta el próximo año. Si ese clasifica. Recordemos que el Deportivo Cali está adelante en el torneo colombiano. El Tolima también. Y va a ser muy difícil. El Deportivo Cali está tratando de asegurar desde ahora. Una plaza para la próxima edición de Copa Libertadores. Claro, porque esa primera plaza en el torneo de liga local le da un pase seguro a Copa Libertadores de América para el año que viene. Y es evidente que la cantidad de dinero que se juega hoy en día en este mejor evento latinoamericano. No se puede desperdiciar. Para nada. El Panzer. Ferreira. Patiño. Un cambio para quemar tiempo. Nada más. 45 minutos. Sigue jugando el América de México. Que ha venido a Bogotá. Y le ha pintado de blanco la cara al diablo. Podríamos decir que le ha pintado la cara al diablo. Descoastemos bien. ¡Hasta el tiempo allá en la esquina! ¡En la esquina, cojo! Esto se termina, señores. Se retira José Luis Calderón. En el América de México. Ingresa David Patiño. Un cambio que utilizan muchas veces los técnicos para quemar tiempo. A punto de concluir el partido aquí. Una muy buena victoria del América de México. Que le ha hecho tres goles aquí en el Campín. Cuando muy poca gente lo esperaba. Un América de México que confió en sus posibilidades. En las que supo inculcarlo a sus jugadores Alfredo Tena. El Flaco Viedo pierde la pelota. La recuperación de nuevo. Por parte de Raúl Rodrigo Lara. Tocando con Stey. Juega Stey. Mueve la pelota. Toca con blanco. Atrás. Bailaos y todos se fueron de Bogotá. Pero el América de Cali. Aquí está jugando otra vez. Germán Villa. Germán Villa. Toca la pelota. Juega con blanco. Toca de primera. Moviendo la pelota el América de México. El centro. No le puede pegar bien de cabeza. Es Fabián Stey. Y se salva el América de Cali. Va a poner Diego Gómez. La pelota a rodar. Aquí está Diego Gómez jugando en profundidad. Silva en el recorte. El árbitro señala el centro del terreno de juego. Señoras y señores. Esto nos indica que el partido termina. La pelota clasifica en buena lead el América de México. Ganando al América de Cali 3 a 2 en Santa Fe de Bogotá. Un resultado que le da el pase automático. A cuarto de final. Y se irá a enfrentar al ganador de la llave. Nacional Bolívar de la Paz. Bueno amigos de América Latina. Vamos a tomar una pausa cuando Cuauhtemoc se está despidiendo. Muy buena la actuación de Cuauhtemoc y de todo el equipo de la América de México. Aquí en la ciudad de Bogotá. Una pausa y regresamos. Cuauhtemoc. 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 Cuauhtemoc Cuauhtemoc. Gracias.